Sí, increíble. Felicito a Matías también, a su grupo. Tenemos un lindo equipo y bueno, lo estamos aprovechando, así que feliz. Felicitaciones. Gracias. Impresionante, Manu. Felicitaciones. Bueno, gracias. Muy feliz. Agradecido a todo el equipo, a todo el grupo humano, a todos los que empujan para que esto funcione bien. Te viene a saludar Matías Muñoz Marchesi. No dejaste nada, Manu. Fuiste contundente en la final desde punta a punta. Sí, traté de ir a fondo en todo momento. Y fue esa mi estrategia y salió bien. Al final le pedía que por favor que no entre un auto de seguridad porque la diferencia era importante y ya tenía bastante asegurada la carrera. Traté de cuidarte un poquito, pero bien. Y arranca la segunda mitad del año liderando el torneo. Sí, así es. Liderando el torneo, con el triunfo, con muchos kilos, pero vamos a seguir trabajando para pelear.